¡Suscríbete al canal! Espérense un momentico ya Dios mío, Padre Nuestro Voy a cargarlo en el cuarto Porque la verdad que... ¡Genial! ¡Adiós! ¡Ya estoy! ¡Troleando a la madre! ¡Troleo, hermano! Cuando tu amigo está realmente ebrio Y lo metes en un Uber y le deseas lo mejor ¿Qué vamos a hacer, vos? Usar la cabeza ¡Adiós, compadre! ¡Que Dios te cuida! ¡No puedo creerlo! ¡Pero revisa si trae dinero! ¡Ey, banda! La bota del GTA no era una tienda de zap... ¡No, no, no! ¡No me acuerdo qué era! ¡Uy, no! No lo comprenderías Éramos demasiado chicos Yo porque estuve en GTA... ¡Ya sé, ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! Cuando era... Demasiado chicos, la verdad Éramos demasiado chicos No, ni idea ¡Diado chicos! Demasiado chicos, la verdad Porque Dios santo ¡Qué buena tecla! ¿Qué le hiciste a mi infancia? Ya tengo días sin dormir ¿Te dejaron tarea? No ¿No? ¿Y esas planas? ¿Y entro? ¡Ahhh! ¡Ay, perro! ¡Qué buen punchline, tío! ¡Es maldad! ¡Cura! Buenísimo Lo que me he reído ¿Qué? Buenas tardes, perdona ¿Para Bolonia? ¡Para Estonia! ¡Lol! ¡Qué bueno, tío! ¡Ole tú! ¡No manches! ¿En serio? ¡La vaca anda con Milde y Cooper! ¡Sí! ¡Toni! ¿Y eso de dónde vino? ¡Nanotecnología! ¿Te gusta? ¡Guau! ¡Ojo el toro! Si yo hice comer a dos vacas Tienen un bebé Y si ahora yo uso El cubo en las dos Ambas me dan leche Ahora la pregunta es ¿Cuál de los dos cubos? ¡No! ¡No! Yo cuando jugaba a Minecraft Usaba las dos leches No más La suegra Dejaste tu funda En el cuarto de mi hija Yo ¡Ay, Dios mío! Dos leches No más La suegra Dejaste tu funda En el cuarto de mi hija Yo ¡No manches! ¡Banda! ¡Pobrecín! Disculpa, pero ¿Qué? ¿Vamos a ver ¿Qué causa de alergias? ¡Mira eso! Eso es todo polen ¡El polen! Mira que le... ¡No manches! ¡Ay, qué perro, tío! ¡Qué perro asco! La señora Si sigues llorando El muchachote te va a pegar Niño, sigue llorando Yo le suelto un vergazo La señora A huevo le metió Cuidado ¡Vienes a gallas, campeón! ¡A gallas y... ¡Ay, cómo me gustaba la película de esto! ¿Cómo despertar a un brasileño? ¡Magnito! ¡Magnito! ¿Qué por un fújibol? Soy mucho cansado ¡Cansado! Con esto no falle No mames, ¿cómo se cambió tan rápido? Típico flash No No, güey, qué pedo Qué miedo Además, no sintió un dolor acá abajo Cuando te bajas del camión Y tus audífonos Bluetooth Dejan de sonar ¡Ay, güey! ¡Lo robaron! Ay, tienes que correr Detrás del camión como pu... ¡No puede ser! Espérate, ¿Bluetooth? Cuando bajas del camión Y tus audífonos Bluetooth Dejan de sonar ¡Ah, el celular! ¡No! Ay, tienes que correr Detrás del camión como pu... ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Pregúntale a Google El nombre del padre De Leonardo da Vinci Ok, Google ¿Cuál es el nombre Del padre de Leonardo da Vinci? Según Fútbol Red La verdadera respuesta A la pregunta Sobre el papá de da Vinci Es Piero Crocino De Antonio da Vinci Pero después del cambio Que hizo el ciudadano chileno En Wikipedia Y ante el error Del buscador del Google Por vos La respuesta cambió A Chupame los cocos Vieja ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Pedo 5 Estar soñando con otra chica Ay, no Este compa No le gusta vivir Uy, no Esto va a terminar Muy XD ¿Qué? ¿Quién es Mari? ¿Quién es Mari? ¿Quién es Mari? No, Pascal No, Pascal ¿Dónde te sentaste? Puta gente Estoy decepcionado Un señor Me ofreció Una gorra A cambio de tener Frutifantástico Estoy muy decepcionado De mi sociedad Ey, qué Pascal, qué mierda Está re loco En mis tiempos Le llamábamos Jotos Qué lindo día para Un día para estudiar un poco Ey, por emoción Ni abrí los libros Es el perro estudiante Ay, tía La pacha Qué pachero Qué pacherito el perrito A la madre, hermano Es re pachero El perro estudiante A ver Yo voy a la casa De mi amigo Y veo a su hermana Uy, amigo Tu hermana Está muy bonita Mi amigo Carita enojada Pero no la adores demasiado Es mi hermana Te rompería cada hueso Del cuerpo Ah, no m... ¿Y por qué? No entiendo eso De los hermanos La verdad Mames Pero somos compas ¿O no, güey? El tatuaje perfecto No existe ¿Cómo que no? ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es? Buenísimo, tío Buenísimo Guau Pregunta para los hombres Heterosexuales Besarían a Messi Es una pregunta Creo que todos sabemos La respuesta, ¿no? Pregunta muy boluda Es obvio que sí Sería muy gay No besar a Messi Exacto Sería muy gay No besar a Messi Tío, este güey Si nos comprende La neta Sí ¿Me entiendes? En realidad de los casos Pues todos los hombres Jotean con sus compas, ¿no? Menos en mi caso Sí Exacto ¿Quién no jotea Con su compa? O sea, what the fuck Jotean con sus compas, ¿no? Menos en mi caso Yo lo hago mucho Con mis compas Tenemos la costumbre De agarrarnos a besos Cuando estábamos en pedas Ya muchos están alcoholizados Yo también Pues se nos acostuma ¿Hola? O sea, yo me considero joto Pero este güey ya se pasó Combró tanto hacer eso En cada fiesta Que ahora ya soy joto ¿Qué? What the fuck, hermano Qué pe... Ay, pero qué joto ¿No les pasa Que tienen una amiga Que con solo verla Les da ganas de tomar? Es como una hielera Con... Qué buen apodo le dieron ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Ayer pase por tu casa Y me tiraste un limón Pensé que era tu teta Y le pegué un mordiscón ¡No! ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very good, very good, very good Very, very, very good Limonzuda Chiquita La tengo Digo, ¿qué? Me alegro Qué pedo, bro Pero bien que te entretiene Buscándolo, pendeja Ah, güey Fíjole, aquí te ves muy bien, ¿eh? De verdad ¿Cuándo sacas el modelo 2021 Donde le haces caras a la gente? Esa mamada Ese se vendería re bien, ¿eh? La neta que sí, ¿eh? Es un buen emprendimiento Está perdiendo mucho dinero Salga de ahí, soldada A ver, diga ¿Qué pasó? No le dio un beso El perro le esquivó No manches Le esquivó ¿Qué hijo de su madre? Ni se te ocurra Ni se te ocurra Que yo sí te corto los huevos Ay, no, loco Bueno, ya sabemos Cómo acabó este güey Este Sí, huevos Acabó Yo y mis amigos Cuando vemos un Enterman Ah, huevo Mirándose las zapatitas Ah, huevo Las naik Para todos los que dicen Que no me animo a decírselo en su cara No te digo las cosas en tu cara Hoy no trabajé Me fui de parrada con mis amigos ¿Y qué haces? Nada Porque yo mando Tú obedeces Yo mando Me gasto la feria No te doy nada Sí, cómo no Es comenzado una guerra Que es imposible que ganes Como que este compa No sé Le gusta que lo maltrate Yo soy el mero macho mexicano Y mírame cuando te esté hablando No te doy nada No te doy nada No te doy nada Estaba con Gaudí No me estaba con Gaudí Bueno, es que pe... Aguas, aguas, ay Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas Me sacaban un pedo, güey Pobrecito Amigos No manches, güey ¿Por qué vinieron disfrazados de carniceros? A mí no me da vergüenza decir que estudio, trabajo Y que mantengo a dos hijos que no son míos No mames Me da tristeza Como que todos tenemos que comentar nuestra rica F, ¿no? Por el compañero, no mames El fútbol es de momento El equipo brasileño se cayó Y el equipo argentino venía Este soy yo Querido Dios, nosotros pagamos por todo esto Así que gracias por nada No, 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 no Ese no soy yo, no soy yo Gloria a Dios, amén, tío Amén, hermano Yo, me quiero dormir, gravity Querías dos puntos V Despierta, basura humana ¿Qué haces, chicas? ¡Suscríbete!